Música Les doy la bienvenida entonces a este taller de fotografía e ilustración Esta serie de talleres que hemos venido haciendo los miércoles aquí con la Universidad Piloto Entonces pues no sé si tengan alguna inquietud Ahí está el panel de preguntas y respuestas por si lo quieren verificar o quieren en algún momento digitar alguna pregunta Lo pueden hacer mediante este panel Y bueno, antes de arrancar me gustaría hacerles acá voy a habilitar acá una pequeña encuesta Para que la podamos entonces revisar Y que me ayuden ahí, ahí pueden elegir varios productos para ver de esos productos que están ahí Cuáles han utilizado en algún momento, bien sea para el tema de fotografía o bien sea para el tema de ilustración Entonces digamos que acá, obviamente en el tema de fotografía e ilustración Pues los programas más utilizados son Photoshop e Illustrator Hay algunos que de pronto, bien sea por desconocimiento o bien sea porque por X o Y motivo pues no se le da uso Entonces la idea es que con este taller pues ustedes también se animen a utilizar todas estas aplicaciones que nos sirven bastante Listo Listo Voy a colocar entonces acá Aquí en modo presentación Listo Y vamos a arrancar Perfecto Entonces digamos que dentro de lo que tiene que ver con fotografía e ilustración Pues la idea es que hay muchas aplicaciones que nos sirven desde la parte de Adobe para el tema de manejo No solo de fotografía sino para todo lo que tiene que ver con ilustración Y cuando hablamos con ilustración no solo hablamos de Illustrator Illustrator es una de las soluciones bastante potentes Pero vamos a ver que hay muchísimas más Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a compartirles un video acá inicial Para que lo veamos entonces todos ahí desde la presentación No Lightroom CC is a cloud-based photo service for people who love photography Edit, organize, store and share your photos from anywhere Start your photo editing process off right with auto adjustments Adobe Sensei analyzes the characteristics of each photo Including light, color and more And automatically adjust levels to their optimal settings Leave it at that or stylize your photos with more enhancements It's easy to create artistic looks with split toning and tone curve effects And you can create custom presets on any device Even your smartphone or tablet All of your presets and profiles will sync across desktop, mobile and web So you can access them anywhere You can also fix perspective with upright, guided upright and geometry sliders These make it easy to straighten horizontal and vertical lines Even in photos where you can't see the horizon line For photographers with desktop focus workflows We're continuing to improve Lightroom Classic CC With new features and enhanced performance And to complement Lightroom CC and Lightroom Classic CC There's Photoshop With the industry standard in digital imaging You can transform your photos into anything you can imagine With these three integrated apps You've got everything you need to make your photos extraordinary Ok, entonces ya con ese video de introducción Vamos a continuar acá ya Digamos con las aplicaciones que les quiero mostrar La primera de ellas es Lightroom Teníamos por aquí cinco votos por Lightroom Que ya habían utilizado el software Hay algo de Lightroom Y es, o bueno, lo que me parece a mí más interesante de Lightroom Además de su potencia para todo lo que es edición, organización, en fin Todo el tema de fotografías Es que es multiplataforma Y a qué me refiero con multiplataforma Pues que lo podemos utilizar desde nuestro celular Desde nuestra tablet Desde nuestro computador con la aplicación de escritorio Desplegada o incluso desde la web Entonces voy a comenzar aquí Simplemente abriendo la aplicación de escritorio Vamos a abrirla acá Para que lo veamos Y lo que voy a hacer también Listo Tenemos aquí entonces Nuestro Lightroom Desplegándose Y lo que voy a hacer es que También voy a abrir la aplicación Desde Desde un navegador Listo, entonces Simplemente desde la aplicación De escritorio de Creative Cloud Lo que vamos a poder hacer es O abrir directamente La aplicación O si tenemos Alguna otra opción Digamos como Desde nuestro navegador web Ir a Creative Cloud .adobe.com Lo que vamos a poder hacer aquí también Es lanzar esas aplicaciones que tenemos O a las cuales tenemos acceso En nuestra web Voy a dar acá En aplicaciones Listo Aquí entonces Fíjense que tenemos Cuáles aplicaciones tenemos de escritorio Cuál es móvil Cuál es web Y en el caso del Lightroom Podríamos entonces Ejecutar nuestra aplicación A través de la web Entonces lo que vamos a ver acá Desde la web Básicamente lo mismo Que tenemos Desde De la aplicación De escritorio Y ahora lo que voy a hacer es También compartir Desde El iPad Voy a darle aquí Duplicar pantalla Para que lo veamos Ok Voy a colocarla por acá Esto Entonces cuando abrimos acá Nuestro Lightroom Lo que vamos a ver es Básicamente La misma información Ok Eventualmente acá Hay alguna Alguna información Adicional Que puedo haber compartido Listo Pero entonces Acabamos a tener La misma información Listo Voy a iniciar Con algunos Retoques Que vamos a hacer Desde nuestra aplicación De escritorio Yo tengo por aquí Alguna Información De unas fotografías Que Tomé En el Último viaje Que pude hacer este año Antes de la cuarentena Y lo hice a Villa de Leiva Y tenemos esta imagen Pero si ustedes notan Pues digamos que le falta Un poco de vida A esta imagen Entonces Con el mismo Lightroom Yo lo que podría hacer acá Es Hacer una Edición Sencilla Donde puedo Con esta serie de controles Algo muy sencillo Pero a la vez Bastante poderoso Poder mostrar O poder mejorar Esta imagen Si damos de pronto Aquí un poquito De exposición Yo puedo manejar El tema De la luz Digamos que acá Están los controles Que normalmente Uno podría manejar Dentro de cualquier Aplicación De edición De imágenes Pero entonces Podemos ir un poco Más allá Si ustedes notan Acá Lo que es esta área Donde está Este pequeño árbol Pues está Como que no se ve muy bien Voy a darle un poco De saturación E incluso acá Con el tema Del manejo De los efectos Pues lo que puedo hacer Es que Incluso le puedo dar Mucho más textura Si voy a exagerarla Como para que lo vean Un poco Pero podría darle Mucho más textura Para que lo que sean Las rocas internas Se vean mucho mejor Y bueno Incluso acá Ayudará que Esta zona Donde está la vegetación Pues se vea mucho mejor Podría aquí darle Un poco más De Temperatura A nuestra imagen Y fíjense acá Solo con esos Pequeños retoques Como De esta imagen Puedo pasar a algo Como esto ¿Ok? Digamos que Aquí Termine lo que hice En la aplicación De escritorio ¿Listo? Entonces Quisiera seguir No sé Nos tocó salir Entonces de pronto Bueno Si pudiéramos salir Pero bueno Nos tocó salir Y debemos seguir Trabajando en el iPad Entonces Simplemente Lo que voy a hacer acá Es que Estos cambios Ya quedaron aquí Almacenados Y vamos a ver La misma imagen Desde nuestro iPad Entonces Los efectos Que aplicamos En algún momento Desde mi aplicación De escritorio También ya los tengo acá Disponibles Dentro de mi iPad Dentro de la Aplicación Y dentro de la imagen Que ya los ha aplicado Dentro de la aplicación De escritorio Podría aquí Seguir Haciendo Vamos a verle acá De pronto También un poco De Tema de enfoque Y bueno Aquí podríamos entonces Hacer incluso Algunas correcciones De lente Y Fíjense que son Exactamente Los mismos Controles Los que estamos Utilizando Incluso si acá Yo quisiera Esta fotografía Venir aquí En la edición Y decir Oye Yo no quiero Una edición Automática Sino que quiero Tratar de Manejar esta imagen Como monocromática Entonces Fíjense que ya tenemos Una imagen Rápidamente De forma monocromática O volviéndonos A pasar al color Y de la misma forma Si quisiera Hacer el acceso Acá Desde Nuestra aplicación Web Como para seguir Con esa edición Lo podría hacer Lo que voy a hacer acá Es que Ya desde nuestra Aplicación web Puedo seguir haciendo La edición De esa fotografía De acuerdo a la A la información Que estemos manejando O a los detalles Que hayamos retocado Desde las aplicaciones Bien sea De escritorio O de dispositivo Móvil Porque eso también Es una Una gran ventaja Que tenemos Dentro De Lightroom No solo La tenemos Para iOS Sino también Para Android Ok Entonces Aquí Fíjense que Podríamos Estar manejando Algunos Ajustes Predeterminados O incluso Los mismos Ajustes Que veíamos Antes De la misma Manera Aquí podemos Ver Lo que sería La fotografía Original En fin Sin los cambios Que vamos a aplicar O poder Entonces Aplicar Esos cambios Que veníamos Trabajando Entonces La ventaja Acá es que Este almacenamiento De lo que estamos Trabajando Dentro de Lightroom Se está haciendo Directamente Dentro del Almacenamiento En la nube Ok Listo ¿Qué otras Posibilidades Tenemos aquí Dentro de Lightroom? Digamos que Acá Tengo Algunas Fotografías Adicionales Que quisiera Llevar A Lo que es La librería Recordemos Que el objetivo Principal De Lightroom Pues además De editar Las fotografías Es que Las podamos Organizar Y las podamos Compartir Entonces Si yo miro acá En las recientemente Añadidas Por aquí Me dice que Bueno Hace 7 minutos Se añadieron 4 Pero si yo quisiera Vamos a ver Si puedo compartir Acá De mi celular Voy a compartir 6 fotos más Directamente Ustedes Desde su galería Pueden decirle Quiero compartir La Hacia Lightroom Y lo que va A pasar Es que Esas fotografías Se van a Ver Directamente Ahorita Las vamos A ver Acá Dentro De la Interfaz Se van a Ver Directamente A las Fotografías Que tengo En Todos Los Álbums Y ya En Un segundito Que termine Acá De compartir Ya se van A ver Aquí Dentro De mi Álbum Que hay Otra Opción Interesante Mientras Que Se realiza Aquí La Sincronización Que Si nosotros Tenemos Acá Ok Fíjense Que acá Hace Un minuto Entonces Ya Se agregaron Dos fotografías Más Vamos a Verlas Ya están Apareciendo Algunas fotos Yo ya Podría decir Acá Bueno Cuáles Fueron Las que Agregué Hace Un minuto Aquí Están Esas Fotografías Y si Por X o Y Motivo Quisiéramos Eliminar Alguna Fotografía Pues Obviamente Lo puedo Hacer Pero Entonces Lo interesante Acá Es Que Siempre Voy a Contar Con Una Papelera De Reciclar Entonces Recordemos Que Estas Fotografías Que Nosotros Tenemos Acá Pues Están Almacenadas En La Nube Y Dependiendo Del Plan Que Se Tenga Pues Vamos A Tener Un Almacenamiento Importante Pero Normalmente Con La Erron Nosotros Tenemos Un Almacenamiento De Una Tera Entonces Imagínense Una Tera De Información De Imágenes Es Bastante Entonces Esa Parte Me Parece Bien Interesante Entonces Podemos Organizar Acá Nuestras Imágenes Obviamente Acá Digamos Que Estarían Ya De Acuerdo A Los Metadatos Que Tengan Esas Imágenes Pues Organizada Nuestra Información Acá Entonces Vemos Las Febrero En Fin Y Bueno Quiero Mostrarles Una Última Característica Acá Dentro De La Misma Imagen Y Es Esta Edición Para Manejar Un Degrade Radial Si Nosotros Tenemos Acá La Opción De Generar Un Tipo De Degrade Radial Lo Que Podemos Hacer Con Esta Especie De Degrade Es Sobre Esta Misma Área Entonces Manejar Diferentes Pues Diferentes Efectos Si Efectivamente Nosotros Quisiéramos Algo Por ejemplo De Que En Esta Área Queremos Aumentar Por Ejemplo La Luminosidad Lo Podríamos Hacer Poco Fíjense Que Ahí Ya Tenemos El Tema Del Efecto Si Quisiéramos De Pronto También Incluso Aumentar Un Poco La Temperatura O Hacer Un Poco Más Frío Lo Podemos Hacer Entonces Lo Que Tenemos Aquí Mediante Lightroom Es Una Herramienta Realmente Potente No Solo Por El Manejo Que Se Le Da A Las Imágenes Por Los Efectos Que Podemos Llegar A 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 De Forma Rápida Sino Que Porque Lo Podemos Hacer Desde Nuestro Celular Desde Nuestra Tablet Desde La Misma Web O Desde La Aplicación De Escritorio Que Está Tanto Para Windows Como Para Mac OS Finalmente Si se Requiriera Pues Obviamente Acá Podemos Hacer El Compartir De Nuestras Imágenes Y Acá Hay Algo Interesante Acá Hay Algo Que Son Las Conexiones Y Dentro De Esas Conexiones Fíjense Que Por Aquí Aparece Lo Que Es El Adobe Portfolio Entonces En Charlas Anteriores Veíamos Que Adobe Portfolio Era Una Plata O Es Una Plataforma Para Mostrar Al Mundo Mi Trabajo Entonces En Este Caso Lo Que Estamos Haciendo Es Que A Través De Adobe Portfolio Podemos Generar Una Conexión Donde Mis Librerías De Fotografías Si Si Es Un Enfoque Que Yo Quiero Dar Y Que Quiero Mostrar Y Que Trabajo Sobre El Tema De Fotografía Pues Lo Puedo Manejar A Través De Portfolio Entonces Mis Librerías De Lightroom Van A Estar Conectadas Y Van A Poder Estar Publicadas Dentro De Hay Hay Serie De Tutoriales Guiados La Verdad Bastante Interesantes Donde Ustedes Van A Ver Cómo Se Pueden Hacer Algunas Ediciones En Pocos Minutos Y Se Pueden Obtener Algunos Resultados Bastante Interesantes Entonces Esa Esa Como La Primera Aplicación Que Les Queríamos Dar El Día De Y Vamos A Seguir Acá Con Lo Que Es Photoshop Digamos Que Obviamente Acá De Acuerdo A La Encuesta Que Nosotros Hicimos Ahorita Rápidamente Pues Photoshop Es Una De Las Aplicaciones Que Más Está Usando Para Todo El Tema Obviamente De De Fotografía Y Todo El Tema Ilustración Quiero Mostrarles En La Aplicación De Escritorio 12 Herramientas Sencillas Que Han Mejorado Bastante Y En Realidad En Donde Me Voy A Enfocar Es En La Aplicación Para iPad Porque Ahora Entonces Tenemos Disponible Photoshop Para iPad Es Algo Interesante Ya Que Podemos Estar Trabajando Literalmente Desde Cualquier Lado Los Que No Tienen iPad No Se Me Pongan Tristes Porque Ahorita Vamos A ver Una Herramienta Que Si Funciona Sobre Android Entonces La Vamos A poder Trabajar Ahí También Y Pues Tiene Muchas De Las Opciones Que Versiones Hace 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 Atrás Pero Ha Ido Mejorando Y Ha Ido Mejorando Bastante Entonces Aquí Hacemos Referencia Damos Que Yo Tengo Tengo Acá Esta Imagen Y Si Quisiera Desaparecer Por Ejemplo Estos Tenis De Acá Pues Digamos Que Hay Muchas Técnicas Para Hacer Pero Una Técnica Rápida Es Simplemente Que Yo Pueda Hacer Acá Una Selección Y Que Pueda Rellenar Esto Por Contenido Digamos Que Normalmente Que Es Lo Que Nosotros Venimos O Que Veníamos Haciendo En Aplicaciones O En Versiones Pasadas Ok Entonces Lo Que Veníamos Haciendo Era Que Dentro De Edición Pues Tomábamos La Herramienta De Relleno Y Dentro De Esta Herramienta De Relleno Hacíamos Acá Un Content Award O Rellenar Por Contenido Y Pues Lo Que Hacía Photoshop Era Tratar De Buscar El Mejor Resultado Tratar De Buscar Alrededor Y Hacer Un Relleno De Este Tipo Pero Que Ocurre Si Ustedes Ven Por Acá Se Nota Que Algo Había Ahí O Que Algo Pasó Entonces No Está No Está Como Tan Chévere Entonces Ahora Resulta Que Tenemos Separada La Herramienta De Relleno Por Contenido Y Dentro De Esta Herramienta De Relleno Por Contenido Pues Lo Que Va A Pasar Es Esto Vamos A Tener Entonces Acá Una Previsualización Que Si Vemos Pues Por Ahora Como Que Tampoco Es Tan Chévere Porque Miren Que Acá Se Está Viendo Que Haya Vía Algo Pero Entonces Dentro De Esta Herramienta O De Esta Mejora De Relleno Por Contenido Resulta Que Él Me Muestra Acá Y Me Dice Oye Si Quieres Tienes Una Zona Que Es La El Área Que Estoy Tomando Como Ejemplo Si Para Hacer El Relleno Entonces Fíjense Que Esto Verde Es Lo Que Él Tiene Para Rellenar Yo Podría Decirle Sabes Que Esta Parte De Acá No La Tengas En Cuenta Porque De Pronto Salen Por Allá Algunos Dedos O Algo Así Y Bueno Si Tuviera Más Zona Por Ejemplo De Esa Especie De Mantel Cuadriculado Pues La Podría Agregar Ahora Hay Otra Parte Aquí Que Es Mucho Más Interesante Y Es Lo Que Tiene Que Ver Con La Configuración Del Relleno Esa Configuración Del Relleno Digamos Que Hay Varias Opciones Hay Un Tema Adaptación De Color Que Podemos Acá Jugar Un Poco Y Si Colocamos Una Adaptación Alta Lo Que Va A Hacer Es Una Verificación Acá Y Podemos Mejorar Un Poco El Contenido Acá Ya Mejoró Un Poco Pero Igual Se Sigue Viendo Aquí El Tema Entonces Acá Lo Interesante Es Que Podríamos Jugar Con Este Tema De Escalado Si Yo Aplico Acá El Escalado Vamos A ver Entonces Acá El Resultado De Esta Interacción Fíjense Que Ya Va Mejorando Muchísimo Más Incluso Acá Si En La Rotación Yo Coloco Por Ejemplo Una Rotación Media Vamos A ver Ya Vamos A ver Que Ahorita Vamos A tener Un Resultado Muchísimo Mejor Fíjense Que Acá Ya El Resultado Es Casi Que Óptimo Básicamente No Nos Daríamos Cuenta Que Ahí Había Algo De Pronto Por Aquí Hay Algunos Errolsillos Pero Pero Bueno O Sea Ya Arreglar Uno Solo De Pues Este Este Resultado Ya La Verdad Es Bastante Interesante Incluso Hay una Opción Por Aquí De Mirror Si Quisiéramos Hacer Algún Tipo De Verificación A ver Si Con La Opción De Mirror Vamos A ver Si Acá Con Esa Opción Nos Termina De Funcionar Pero Es Algo Bien Bien Interesante Que Podemos Utilizar Y Que Como Les Digo Ha Mejorado Bastante Acá No Nos Aplica Voy A 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 Y Bueno Lo Que Ustedes Se Van A Dar Cuenta Acá Diferente Al Relleno Convencional Que Normalmente Veníamos Manejando Es Que Voy A Tener Una Capa Adicional Lo Que Estamos Haciendo Acá Es Manejar El Concepto De Edición No Destructiva Que Pasa Si En Algún Momento Volviera A Necesitar Los Tenis Me Tocaría Control Z Hasta Que Me Devuelva Si Si No Guardé Si Guardé Entonces Tengo Que O Debo Tener Algún Tipo De Backup En Fin Pero Pues Lo Interesante Acá Es Que Este Relleno Por Contenido Ahora Me Genera Una Nueva Capa Entonces No Perdemos Acá Información Como Tal Listo La Otra Opción Que Quiero Mostrarles Es Estos Ositos Y Bueno Recientemente Se Incluyó La opción De Seleccionar Sujeto Para Que Para Que Básicamente Lo Que Haga Photoshop Es Bajo La Inteligencia Artificial De Adobe Sensei Pues Tratar De Buscar Cuál Es El Elemento Que Es Como El Centro O El Foco De La De La Fotografía Pero También Ahora Tenemos Dentro De Las Opciones De Selección Algo Que Se Llama La Selección De Objeto Entonces Si Yo Digo Mira Busca Que Objeto Hay Dentro De Esta Zona El Va A Tratar De Ubicar Obviamente Por Términos De Contraste En Fil Cuál Es Ese Objeto Que Puedo Seleccionar Y Que Obviamente Nos Va A A Ayudar Bastante En El Momento De Hacer Algún Tipo De Selección No Se Y De Máscara Para Poder Entonces Hacer Algo Como Esto Ok Finalmente Lo Que Quiero Mostrarles Desde Acá Desde Photoshop Desde La Aplicación De Es Es Que Si Creo Un Documento Digamos Que Voy A Guardarlo Entonces La La Pregunta De Photoshop Va A Ser Que Si Lo Quiero Guardar En Los Documentos Que Van A Estar En La Nube O En Los Documentos Que Va A Tener En Mi Computador Básicamente Este O Esta Inquietud O Esta Duda Es Porque Porque Los Documentos En La Nube Son Los Que Voy A Poder Abrir Desde El Ipad O Desde Photoshop Para Ipad Listo Entonces Si Tuviéramos Acá Voy A Crear Aquí Un Nuevo Documento Y Con Ese Podemos Trabajar Ya Directamente Ahorita Desde El Ipad Entonces Voy A Crear Algo Aquí En HD En Fin Incluso Para Que Damos Una Opción Interesante Que Tiene Photoshop Para Ipad Voy A Agregar Aquí Un Texto Con Una Fuente Que Inicialmente La Tenemos Sincronizada Desde Adobe Fonts Listo Si Yo Aquí Verifico Cuáles Son Las Fuentes Que Tengo Sincronizadas Con Adobe Fonts Pues Son Estas Son Todas Estas Que Tenemos Acá Ok Son Todas Estas Que Tenemos Acá Entonces Si Requiero Una Fuente Por Ejemplo Como Esta Luz Script Super Rara Y Vamos A Colocarlo Que Está Ahora De Moda Numeral Quédate En Casa Listo No Voy A Hacer Absolutamente Nada Más Desde Aquí Desde Mi Photoshop Para Escritorio Ya Ahorita Ya Voy A Hacer El Resto De Modificaciones En Fin Y Cuando Guardo Aquí Mi Documento Voy A Decirle Que Lo Voy A Guardar A Los Documentos En La Nube Listo Aquí Hay Una Series De Documentos Que Ya Están Allá Y Lo Voy A Guardar Acá Como Demo Unipiloto Listo Vamos A Cerrarlo Entonces Y Lo Que Voy A Hacer Acá Es Obviamente Continuar Desde Photoshop Para Y Vamos A Ver Que Documentos Hay Aquí En La Nube Si Usted Se Fijan Aquí Está Mi Documento De Quédate En Casa Voy A Colocarlo Aquí Horizontal Para Que Lo Damos Un Poco Mejor Voy A Mostrarles Acá Entonces Otras Opciones De Photoshop Entonces Que Tenemos Nosotros Aquí Dentro De Nuestro Photoshop Para iPad No Hay Algo Que Aclarar Y Es Que No Se Tienen El 100% De Herramientas Que Tenemos Dentro De Photoshop Para Escritorio Por Ejemplo Las Opciones En Batch O Por Lote No Se Van A Tener Acá Digamos Que Muchas De Las Opciones De Los Efectos Como Por Efectos Pues Todavía No Están Disponibles Pero Se Está Trabajando Sobre Ellos Pero Las Que Normalmente Utilizamos Si Las Vamos A Tener Disponibles Acá En Photoshop Para iPad Por Ejemplo Lo Primero Que Podemos Visualizar Acá Es Que Tenemos Las Opciones Del Manejo De Capas Entonces Un Documento Obviamente En Photoshop Pues Gran Potencial Está En El Manejo De Capas Entonces Fíjense Que Acá Estamos Haciendo Ese Manejo De Capas Esta Capa De Acá De La Ballena Resulta Que Tiene Una Máscara Entonces Lo Mismo También Podemos Hacer Ese Tema De El Manejo Obviamente Máscaras Dentro De Nuestras Capas Y Pues Se Comportan De La Misma Manera Si Nosotros Estamos Aquí Por Ejemplo Acá En Un Ejemplo Anterior Que Hice Pues Obviamente Lo Que Hice Fue Alterar El Contenido Y Pues Destapar Parte De Esa Máscara Entonces Lo Que Puedo Hacer Acá Es Volver A Arreglar Esa Parte De Esa Máscara Pues Digamos Que Con El Con Las Herramientas Que Nosotros Tenemos Acá Puedo Seguir Digamos Haciendo El Ajuste De Esa Cámara De Esa Máscara Por Ejemplo Acá Si Si Llego A Pasar Lo Interesante Que Vamos A Tener Es Este Control Que Aparece Acá Si Que Si Ustedes Ven Cuando Lo Oprimo En La Parte Superior Aparece Un Recuadro Azul Que Me Muestra Una Opción Adicional Quiere Decir Que Si Quiero Borrar Parte De Lo Que Hice Entonces Ya Rápidamente Paso De Una Opción De Pincel A Una Opción De Borrador Listo Esto va Aplicar Y Lo Vamos A ver Ahorita En Muchas De Las Aplicaciones Que Tenemos Para Bueno No Solo Para Ipad Sino Para Dispositivos Móviles Entonces Eso Es Algo Bien Interesante Que Nosotros Tenemos Acá Dentro De Lo Que Es Photoshop Para Ipad Obviamente Dentro De Las Opciones De Visualización Para Capas Pues Si Tenemos Acá Nuestra Herramienta Adicional De Mostrar Pues Podemos Seleccionar Varias Capas Al Tiempo Y Si Se Requiere Por Ejemplo Vamos A Seleccionar Esta Y Una Siguiente Esas Capas Yo Las Puedo Agrupar Digamos Que Como Para Tener Esa Posibilidad Obviamente Opciones De Visualización Para Ver O No Ver Contenido Y Bueno Digamos Que Obviamente Dentro De Las Opciones Photoshop Pues No Podrían Faltar Lo Que Son Los Modos De De Fusión Poder Hacer Los Ajustes Respectivos Que 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 Queremos A Nuestras Capas Con Estos Modos De Fusión Entonces También Los Vamos A Poder Manejar Aquí Dentro De Photoshop Para iPad Y Bueno Aquí Tenemos Algunas Otras Opciones O Simplemente Donde Estamos Compilando Varias De Las Herramientas Pero Pues También Digamos Que En La Parte De Selección Hay Algo Bien Interesante Lo Vamos A Acá Digamos Que En Este Caso Yo Quiero Hacer El Ajuste De Mi Ballena Porque No Me Gusta Que Se Vea Esa Parte Azul De Esta Manera Entonces Lo Que Vamos A Ver Es Que Aquí Tenemos Nuestras Herramientas De Selección Pero Dentro De Nuestras Herramientas De Selección Está El Pincelito Que Es Como De Selección Inteligente Vamos A Mirar Aquí El Tamaño De La Selección Voy a Colocar Más O Por Acá Y Pues Lo Que Puedo Ir Haciendo Acá Es La Selección De Esa Parte De La Ballena Acá Vamos A Hacer El Ajuste Del Tamaño Ok Ok Yo Voy a Seleccionar Aquí Como La Partecita Que Nos Faltó Ok Como Para Poder Hacer Ese Ese Ajuste Que Tenemos Acá Pendiente Ya Teniendo Esa Parte Seleccionada Yo Puedo Irme Aquí A Mi Máscara Incluso Ustedes Ven Que En La Parte Inferior Hay Una Opción De Invertir Yo Puedo Acá Darle La Opción De Invertir Y Ya Cuando Utilice Mi Pincel Para Pintar Pues Ya No Tengo Que Preocuparme Por Estar Alterando Ninguna De Las Partes De Mi Ballena Listo Voy A Darle Aquí De Seleccionar Y Ya Tengo Acá El Documento Corregir Entonces Vamos A Tener Muchas De Las Opciones Que Se Tienen Dentro De Photoshop Pero Las Voy A Tener En Mi iPad Listo Tengo Aquí Una Pregunta La Voy A Responder De Una vez Sebastián Buenos Días Esta Clase Si Está Siendo Grabada Y Lo Va A Ser Allá Compartida Por La Universidad Listo Lo Interesante Aquí También Es Que Obviamente Yo Yo Puedo Exportar Incluso Compartir Mi Documento Bien Sea Como Una Imagen Normal Como PNG Como JPG O Como Un TIF O Inclusive Como Un PSD Si Quisiera Ya Almacenarlo Dentro De Dentro De La Opción De Escritor Vamos a ver Si Acá Ya Podemos Ok Ahora si Logramos Abrir Acá La Opción De Lo Que Había Hecho En El Escritorio Y Pues Fíjense Que Acá Listo Fíjense Que Esta Es Una Nueva Opción Que Tiene Photoshop Y Es Que Las Fuentes Que Se Hayan Manejado Con Adobe Fons Y Que Inicialmente No Estén Dentro Del Listado De Fuentes Que Maneja Photoshop Para iPad El Va A Hacer La Sincronización Entonces Ya No Vamos A Tener El Problema De Que Encontramos Una Fuente Interesante A Través De Adobe Fons La Utilizamos En Un Documento Desde Nuestra Aplicación De Escritorio Y Si Lo Queremos Seguir Editando A Través De La Aplicación Para iPad Lo Podemos Hacer Entonces Esa Parte También Bien Interesante Para Que La Tengan En Cuento Listo Obviamente Aquí Están Sincronizadas Las Tanto El Documento Que Tenemos En El iPad Como El Documento Que Tenemos En La Aplicación Para Escritorio Entonces Si Acá Simplemente Agrego Algún Tipo De Fotografía Vamos A Agregar Aquí A Paulina Para Que Nos Diga Que Nos Quedemos En Casa Y Voy A Pasar Esta Capa Digamos Aquí A A Ajustar El Ok Ya Ahí Fue Almacenado Entonces Simplemente Voy a Pasarme Aquí Al Home Ese Cambio Ya Queda Almacenado En Mi Documento En La Nube Vamos A Verlo Acá Si Lo Vamos A Abrir El Documento Reciente Pues Ya Voy A Tener Aquí Mi Cambio Entonces Esa Información Va A Estar Sincronizada Desde Lo Que Haga Dentro De Mi Photoshop En El Ipad Y Junto Con Lo Que Haga En Photoshop Para Escritor Listo